Hola amigos, desde Ayama os presentamos el vídeo tutorial de funcionamiento del Panther Plus. Para empezar pulsaremos la tecla ON para poner en marcha el Panther Plus. Con los botones de ganancia desplazamos el cursor por la pantalla. Para grabar una nueva memoria empezaremos por poner en marcha el transmisor. Seleccionamos la tecla MENU. Con una pulsación entremos en MENU y seleccionamos MEMORIA. Pulsamos OK. Con los botones de ganancia desplazamos el cursor por la pantalla. Seleccionamos los números para entrar al canal, las letras para darle un nombre. Una vez seleccionado CANAL y NOMBRE seleccionamos OK para finalizar. La selección del PT4 le ayudará a escuchar transmisores muy lejanos, que mezcladas con el ruido de fondo son difíciles de detectar, amplificando la señal fuerte, limpia y clara. Podemos resintonizar el transmisor pulsando TUNE. Seleccionaremos MANUAL AUTOMÁTICO para volver a sintonizar. Usar MENU y le damos en marcha del WRI. El CENTRILLE ADMINU. Es decir, cuando se va a la parte de la MENU. Just para mantener el ventilador. Agenda de la MENU. El CENTRILLE ADMINU. 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 La izquierda es más estable de la DISTRILLE ADMINU. El CENTRIL. El CENTRIL. El CENTRIL ADMINU. El CENTRIL ADMINU. Y esperamos que este videotutorial os haya servido de ayuda.